Lo ves con un siete a la espalda, el bicho le llama a la ficción, su mejor batalla en el césped del calderón. Un suizo de mala lengua, le dijo ser un robot, y al cabo de un par de horas le cayó con un gol. Le llaman el comandante de la primera división. Cristiano Ronaldo, es el rey del balón, te tira el desmarque, te para la diestra y te canta otro gol, 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 gol. Cristiano Ronaldo, el killer of gold. En el atero de oro, cada vez que remate, te canta otro gol, 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 gol. Lo, 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 lo. El enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, nacido en el 85 de apellido Dos Santos. Con metro ochenta y cinco y ochenta y cuatro kilos de gol Leo Messi y el mundo entero lo tratan de señor Lo llaman el comandante de la primera división Cristiano Ronaldo es el rey del balón Te tira el desmarque, prepara la diestra y te canta otro gol Cristiano Ronaldo, de killer a gol El tejantero de oro, cada vez que remate te canta otro gol Gol, 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 gol Lo, 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 lo 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 Cristiano Ronaldo es el rey del balón Te tira el desmarque, prepara la diestra y te canta otro gol, 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 gol Cristiano Ronaldo es el rey del balón Te tira el desmarque, prepara la diestra y te canta otro gol, 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 gol Cristiano Ronaldo, de killer a gol El delantero de oro, cada vez que remata te canta otro gol, 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 gol El delantero de oro, gol, 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 CC por Antarctica Films Argentina